Y nos unan íntimamente al misterio del Redentor, por Jesucristo nuestro Señor. Luz. Señor, te ofrecemos esta luz que nos hace descubrir ciegos y necesitados de tu gracia. Ilumina así a la gran sociedad, a la gran gente y a nuestra comunidad venidera. El vino y uvas. Presentamos el vino de Pisa y las uvas como un signo de la abundancia de las bendiciones que Dios le arama sobre nosotros. El vino transformado en la sangre de Cristo durante la Eucaristía y las uvas que simbolizan la alegría y la plenitud. Nos recuerdan la generosidad de Dios y nos invitan a compartir estas bendiciones con los demás. Que esta ofrenda nos inspire a vivir con gratitud y generosidad. Hostias. Vale misericordia. En esta ofrenda queremos conmemorar tu entrega corporal. Gesto de que somos una iglesia en comunión con Cristo. Estas hostias que serán consagradas y transformadas en tu cuerpo para darnos fortaleza y perseverancia en el trabajo que nos has encomendado. Agua. El agua que ofrecemos simboliza la prensa y el nuevo comienzo que recibimos a través del sacramento del bautismo. Es un recordatorio de la vida nueva que Dios nos concede y de su promesa de purificación y renovación. El agua que ofrecemos simboliza la prensa y enviamos a través del sacramento del bautismo. Eres un recordatorio de la vida nueva que Dios nos ha encomendado. Gracias por ver el video. Maravillas que Dios ha puesto en el mundo. Al ofrecer estas flores queremos expresar nuestra gratitud por el don de la vida y la belleza que nos da. Vehículo. Le ofrecemos este vehículo para que todos los conductores recorran sus caminos con precaución y seguridad. Y eviten toda influencia fielbrosa y que experimenten siempre la compañía de Cristo. Que vive en reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Familia. Presentamos esta invención por nuestra familia. Pidiendo que Dios envíe a cada miembro y fortalece los lazos que nos unen. Rogamos por la paz, la humedad y el amor de nuestros hogares. Que Dios nos conceda la seguridad para enfrentar nuestros desafíos juntos y el amor para apoyar y cuidar a cada uno. Mercado, te ofrecemos Señor estos alimentos como símbolo de calidad hacia el propio. Concedo Señor un corazón generoso, orgulloso y que tome en cuenta el que sufre. Para que guiados con tu gracia y misericordia, seamos capaces de compartir con nuestros hermanos aquellos dones que tú nos has dado. Amén. 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 Amén.